El mensaje de los historiadores ¡Ah! ¡Chicas de acá! Amor Tranquilo No te voy a morir Mi suerte Estará lleno Ya lo sé Y sé Que hay un torrente Dando vueltas Por otro grande Amor Lo nuestro Suerte Casualidad La misma O la misma Bulevar Ni no te vas No hay cuidado Te voy por el pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo Me quedo aquí Te voy a Y ya No se Escucha Seré la gana Tu mano La lluvia Y no llené Por ti Por ti Por ti Por ti No hay Pero Ya sé Ya sé Que no has querido Te voy a Te voy a Y si te amo Y vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves La vida es así La vida es así La vida es así Tú te vas Tú te vas Y yo Me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tu día Seré la gana Por ti Por ti Y Y Y Gracias, gracias, Nadia Ya ves, una de nuestras reacciones